Hola queridos amigos de San Luis Argentina, somos el dúo Solifio para todos ustedes, Ayelen Marisol, Federico, padre e hija unidos por una misma pasión, la música. Queremos invitarlos para nuestro gran show Bienvenida este sábado 15 de septiembre, a partir de las 22.15 horas en el Teatro Berta Viral de Batini del Puente Blanco. Va a ser una noche increíble, llena de emociones, vamos a viajar a través de la música, presentarnos nuestro disco internacional que grabamos en España, gracias a Dios, llamado El Viaje. Así que los esperamos a todos ustedes. Hola gente linda, como dijo Ayelen, nos invitamos para este sábado 15, a Alberta Viral de Batini, donde vamos a cantar un par de canciones, les vamos a contar a través de la música, nuestra experiencia de nuestro viaje por Europa, que hace un año estamos por allá, y ahora hemos regresado a nuestro San Luis, y bueno, queremos compartir con ustedes en esa noche mucha música y presentar el disco que hemos grabado en España, así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos, gracias a Cultura también, que siempre está apoyando a los artistas puntanos locales, así que los esperamos el sábado no se olviden.